Cuando gente que tiene formación marxista, o hasta los que saben que no saben Marx, quieren agarrar el Marx de Düsseld o de Hinkielmer, lo primero que... ¿Por qué? Ya están prejuiciados por el marxismo ideologizado. ¿Sí se entiende? O sea, ya estamos prejuiciados. Ya sabemos lo que es infraestructura, superestructura, lo que es dialéctica, revolucionario, o falsa conciencia, alienación, ideología. Y ahí ya tenemos nociones. Y con ese tipo de nociones, que proviene del marxismo del siglo XX, nos enfrentamos a una obra como la de Düsseld y Hinkielmer, y decimos, no, esto no es Marx. ¿Sí se entiende? ¿No? Por, digamos, este velo, por decirlo. Entonces, me parece que para curarse en seco, o para vacunarse antes de la enfermedad, es bueno leer, es bueno que lean esto. ¿Sí se entiende? ¿No? En última instancia, si es que uno quiere optar o no por una tradición o lectura, es legítimo. Yo siempre digo eso. Si algún compañero quiere ser altuceriano, está bien, yo no tengo ningún problema. ¿No? Pero que sepa que el marx y el altuceriano tiene poco que ver con Marx. Entonces, eso que sepa. ¿No? Por ejemplo, un comentador decía, ¿no? Este, a propósito de un libro que son entrevistas a Althusser. La entrevistadora le pregunta a Althusser, ¿no? Este, que si logró elucidar, ¿cuándo, en realidad, hay el corte en Marx? Porque al principio, supuestamente, el Marx ideológico o filosófico o político y el Marx maduro o científico, ¿no? Este, eso se da después del 44, ¿no? Después, no, este, se da durante el manifiesto del Partido Comunista. No, que se da un poquito después, ¿no? Antes del 57, después y así sucesivamente, ¿no? Hasta el final, con toda la evidencia que hay, se descubre de que nunca hay este famoso, esta famosa ruptura o corte entre el viejo Marx y el joven Marx, ¿no? Y le dice, y preguntándole a Althusser, ¿no? Es que con los últimos textos que descubrió Bidet y demás, y que comentó Bidet, todo eso, pues creo que Marx hizo filosofía hasta el final de su vida, ¿no? O sea, nunca hubo el famoso corte, por decir, ¿no? Le dice la entrevistadora, ¿y por qué entonces usted no lo dijo? Es que ya estaba dicho, ¿no? Y además, este, volver a decir otra cosa y implicaba revisar textos y lo dejan así. Y la gente sigue hablando de que el viejo Marx, el joven Marx, es el Marx científico, el Marx ideológico, este, ¿no? El Marx, ¿cómo se llama? De la superestructura. Y sigue hablando, y van a seguir hablando. A eso yo le llamo pajaritos, ¿no? Que le sigue dando vueltas en la cabeza. Es que hacemos frente a eso, ¿no? Ahora, el tipo de lectura que hace Michalá Jansic está pero bien apegado al texto, ¿no? En la línea de la edición crítica del mega, ¿no? Solo se dice, o se repite, o se argumenta en torno de lo que dice Marx. Y ya, listo, se acabó. Más allá de eso, ¿no? No, no. Primero. Segundo. Hay muchas ideas que Marx las ha ido trabajando en el sentido de las ha ido desarrollando y que tiene más miga de lo que está dicho. A partir de lo cual se puede deducir. Lo cual hace tanto Düssel como Ginkieland. Pero no hace eso Michael Heinz. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? El tipo de lectura que hace Heinz está bien porque se va bien apegado al texto. Digamos, pegadito, pegadito. Y nosotros nos damos unos vuelos olímpicos. Pero a partir, digamos, del texto. De lo que está contenido ahí, ahí, unión implícito. ¿Qué quiero decir con esto? En Düssel y en Ginkieland y en este servidor hay un desarrollo a partir de la obra de Marx. como muchos marxistas del siglo XX lo han hecho. La diferencia entre ellos y nosotros es la siguiente. El marxismo del siglo XX, cuando agalla la obra de Marx y la desarrollan, tuvieron acceso a pocas fuentes. No muy bien trabajadas, producidas y elaboradas. Para evitarse de eso, por eso Düssel agarra el mega. O sea, todo lo que en torno del capital ha producido. Y la edición crítica. A partir de lo cual se puede hacer una reconstrucción en regla, por decirlo. Que es lo que hace a Düssel. Entonces, a partir de esa aprehensión crítica ya podemos empezar a despegar vuelo. Digamos, vamos a hacer algo similar a lo que ha hecho el marxismo del siglo XX, pero no en el mismo sentido, sino en otro sentido. O sea, no vamos a partir de los prejuicios de los cuales parte el marxismo del siglo XX. ¿Sí se entiende? Entonces, en una lectura con pretensión crítica, este tipo de conciencia hay que tenerla. Eso es lo que quiero decir. La nuestra también es una interpretación, sí. Es una lectura, sí. Pero no es la misma que la del siglo XX. ¿Sí se entiende? Y aquí hay una conciencia explícita del locus, por ejemplo. O sea, del lugar de la enunciación. ¿No? O sea, por ejemplo. Y ahorita vamos a ver en el problema de la ciencia, ¿no? Hay una tematización explícita respecto del tipo de modelos de ideales con los cuales estamos teniendo interlocución a la hora de querer hacer una lectura no solamente del capital, sino de la dimensión de realidad que nos toca vivir. ¿Sí se entiende, compañeros? Porque una propuesta como la nuestra, bueno, yo he visto el caso de Dussel, ¿no? Que Dussel deduce algunas cosas y no se da grandes vuelos. Y hay un gran rechazo, ¿no? En cambio, Ginkelama era sus grandes desarrollos, ¿no? Y hay más rechazos todavía. Entonces, yo sí que voy a elevarme. Por eso, en mi último libro, hay un cuadro, una pintura que es un cóndor que está volando, ¿no? Yo digo que el cóndor andino es nuestro ángel de la historia. Entonces, yo pongo eso, digamos, a contrapelo del ángel de la historia de Walter Benjamin, ¿no? Que es un ángel, ¿no? Occidental, digamos, ¿no? Europeo, etcétera, etcétera, que parte de su tradición todo eso, ¿no? Y cuando le pega sus vuelos el cóndor, pues, ustedes saben hasta dónde vuelve el cóndor, ¿no? Entonces, nosotros vamos a pegar ese tipo de vuelos. Entonces, yo mismo digo, ¿no? Este... Yo mismo sacudo a la cabeza, diciendo, ¿cómo estamos llegando hasta tan lejos a partir de Marx? Y interpretando a Marx. O sea, más allá que Düssel, más allá que Jinquelán. Inclusive, ¿no? Ahora, no son meros vuelos, ¿no? O sea, digamos, no es producto de las siete fumadas, como alguna vez nos han dicho, ¿no? No es producto de eso, ¿no? Es producto de, como dice Ernst Bloch, ¿no? Se agarra las... Es una metáfora de las térmicas, son las corrientes ascendentes de aire caliente que se elevan hasta el cielo. Entonces, dice, agarramos del marxismo o de Marx las metáforas más calientes y con el giro de ellas nos elevamos más allá de la utopía. ¿No? O sea, porque hay que... Estamos hablando de otro sistema civilizatorio. No, no estamos hablando de otro modo de producción más. ¿No es cierto? Entonces, hay que saber elevarnos con el pensamiento de tal modo que podamos avizorar muchísimo más allá, ya no del capitalismo, sino de la civilización europeo-occidental. De eso se trata. ¿No? Pero por decir, digamos, ¿no? Un edificio alto es posible cuando los fundamentos han sido sólidos. ¿No? Si yo quiero construir un edificio de 100 pisos y hago un fundamento para 20 pisos, o sea, los 22, 23, 25, ¡pum! me caigo, que es lo que muchas veces ha pasado. ¿No? Pero si hago un buen fundamento, es posible que llegue a los 100 pisos, ¿no?, del edificio. ¿No? Esa ha sido la idea, más o menos, de excavar durante todos estos, bueno, más de 10 años, ¿no? Hasta llegar a donde dobla la pala. Sí, inclusive el pico, ¿no? Dobla. Y ya no hay más, ya no hay más. Entonces, bueno, ahora sí empezamos a construir. ¿Sí se entiende? Entonces, he estado revisando todo eso estos 15 días y quería empezar con una pequeña reflexión al respecto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Este, las, los videos todavía no, no han subido, ahí dice aquí problemas, solamente está el 1, el 2, el 3 y el 4, supongo que esta semana los subirán. Hay que tener paciencia, ¿no? Entonces, respecto de nuestro plan, habíamos quedado en que nos faltaba de este, de esta exposición desarrollar la crisis del capital de Mars como una ética crítica o una crítica ética de el, este, capitalismo, ¿no? Que es aquello que está contenido. Es un poco, digamos, para, para que, este, hagamos un, un pequeño o una pequeña, refresquemos un poquito la memoria, porque 15 días son 15 días, ¿no? Y por más que uno quiera trabajar, siempre está la idea de la vacación, ¿no? o de la vacación. Si hemos empezado con este texto, porque este texto es algo así como un resumen en el sentido de desarrollo, digamos, como cinco años después, una evaluación cinco años después de que Dulce ha trabajado durante diez años o un poquito más las cuatro direcciones del capital. Entonces, es una reflexión desde más allá que da una visión panorámica en conjunto, que es un poco lo que estamos intentando hacer, tener una visión panorámica de las cuatro direcciones del capital de tal modo que cuando vayamos a las especificidades no nos perdamos en medio del bosque. Esa es la, que la idea, ¿no? ¿Ve? Entonces, hemos estado desarrollando los puntos de la histórica, la modernidad, en 1992, Marx y la primera crítica a la economía política moderna, el trabajo vivo, el valor, el concepto de la clase social y la idea del pueblo y ahora el capital de Marx como una ética crítica de este capitalismo. Es la tesis final a la cual arriba Düssel, ¿no? Para decir, está en el tomo tres, el último, Marx y la liberación latinoamericana, ahí está donde está el capítulo este en el cual desarrolla Düssel esta idea, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, el capital ya no se refiere al capital capitalista, ¿no? sino que alguien tiene para que para abordar. Vamos a suponer que este es lo que voy a poner ahora así, el capital. este capital es el ser del capital o el ser o la totalidad del tiempo histórico de los modernos, ¿no? La obra de Marx llamada el capital se lo voy a poner así, ¿no? La obra de Marx es una crítica ética del capitalismo, ¿si se entiende? es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, podría haber dicho tranquilamente es una crítica solamente, ¿no? Pero dice que es una crítica ética. ¿Por qué? Porque aquí lo importante, lo fundamental es que a la hora de hacer una crítica, esta crítica evalúa éticamente hablando o si ustedes quieren moralmente hablando la bondad o maldad de las consecuencias que produce una forma de producción como en este caso la capitalista, ¿si se entiende? Eso quiere decir el capital, ¿no? Al final, ¿no? Todo el proyecto del capital o la redacción o las cuatro redacciones del capital, ¿no? Tienen una intencionalidad crítica, ¿no? En este caso ética que evalúa moralmente la bondad o maldad o perversidad de esta forma de producción. Desde la perspectiva del capitalismo, ¿no? Todo lo que produce el capital es bueno para el ser humano, ¿no? y ergo y en consecuencia digamos la naturaleza. Bueno, no entra en consideración la naturaleza, ¿no? Eso conterrá menos grandes descubrimientos. Para poder mostrar que lo que él ha descubierto es real tiene que producir otro concepto de ciencia. ¿Si se entiende? ¿No? Que es aquello que quiero decir esto. Cuando un gran pensador como Marx descubre un nuevo problema en la realidad es un problema que no ha tematizado la ciencia normal o la ciencia estándar no puede partir del concepto anterior de ciencia. ¿No? Lo que hace ¿no es cierto? Justamente por la conciencia del problema ¿no? es polemizar por este concepto de ciencia para producir otro concepto de ciencia. Produciendo otro concepto de ciencia lo que hace es producir el sistema de argumentación con el cual va a ser inteligible el descubrimiento gracias al cual este tipo de realidad sostenida, justificada y argumentada por este tipo de concepción de ciencia ¿no? Va a descubrir o va a demostrar que eso es falso. ¿Si se entiende? ¿Qué quiero decir? Voy a volver porque son cuestión de matices son una serie de matices de los cuales si no tomamos conciencia vamos a recaer siempre en lo mismo ¿no? Para decir Marx o para perdón para decir Duce de que el capital o sea la obra ¿no? es una crítica ética del capitalismo ¿no? Tiene que afirmar eso científicamente partiendo desde una concepción distinta de ciencia en la cual se fundamenta esta forma de producción ¿no? Ahora para nosotros ¿no es cierto? Que fíjense lo que vamos a decir ¿no? Por eso digo nuestra lectura se da unos vuelos ¿no es cierto? ni siquiera el águila llega a eso ¿no? El maico se le da desaparecidos ¿no? Ya no solamente el capitalismo sino también el socialismo en última instancia presupone el concepto de ciencia que ha producido la modernidad Entonces la crítica ya no solamente del capitalismo y Dussel varias veces va diciendo ¿no? El capital hoy sirve inclusive para hacer una crítica de los socialismos reales ¿no? Entonces para hacer una crítica no solamente del capitalismo sino de los socialismos reales el concepto de ciencia del cual nos vamos a valer nosotros sí que en parte parte de Marx ya no puede ser el de la ciencia que ha producido la modernidad O sea el concepto de ciencia que ha producido Marx tiene que seguir siendo desarrollado O sea ya no nos es suficiente el concepto de ciencia que ha producido Marx ¿por qué? Porque estamos enfrente de nosotros ya no solamente del capitalismo sino que estamos enfrente del capitalismo y el socialismo que ha producido la modernidad ¿no? Digamos a eso Düssel le ha llamado transmodernidad ¿qué quiero decir con esto? Estaba revisando también ya he conseguido la biografía que has comprado ahora tengo cinco biografías y es cierto lo que decía este cuate en el sentido de que cada una trae una cosa y otra cosa y hay cuestiones como se llama ideologizadas ¿no? Por ejemplo ningún biógrafo de Hegel dice que Hegel era borracho pero casi todos están convencidos de que Hegel era un buen bebedor de vino pero fíjense una cosa es decir es un buen bebedor de vino y otra cosa es decir un borracho ¿no? Uno de los biógrafos de Marx que porque Marx tomaba vino dice era borracho ¿no? Este son gentes Francia Alemania Italia que tienen cultura del vino ¿no? Por ahí digamos si yo me tomo dos copas de vino al día es un buen bebedor de vino ¿no? Pero si me tomo una botella al día es un borracho ¿no? ¿no? Pero si uno va a las regiones productoras de vino la gente normalmente se toma dos, tres botellas al día de vino y no están borrachos ¿no? Entonces hay este tipo de cosas Bueno lo que quiero decir es lo siguiente cuando Marx descubre la problemática contenida en el capitalismo que sería entre los manuscritos del 44 y 1857 todo es un gran proceso de descubrimiento Marx se da cuenta que no tiene argumentación científica para sostener científicamente su argumento ¿no? Entonces la intencionalidad para de hacer ciencia ¿no? En primera instancia él se enfrenta al concepto estándar de ciencia al que hay ¿no? En el tiempito de Marx básicamente hay tres concepciones de ciencia la francesa la inglesa y la alemana ¿no? Y entre los franceses y los ¿cómo se llama? Los ingleses hay una disputa ¿no? Porque ellos prácticamente están produciendo desarrollo científico tecnológico al interior de este su forma de producción en cambio los alemanes todavía es un país en vías de desarrollo ¿no? Todavía no por eso su concepción de ciencia es más teórica en cambio la de los franceses y la de los ¿cómo se llama? ingleses ya es empírica por decir ¿no? Digamos los ingleses son más empiristas y los franceses son positivistas ¿no? Digamos a partir de ello deducen cómo se llama un tipo de argumentación En las biografías se puede ver bien eso ¿no? El modo como que dicen por ejemplo es increíble cuando uno está en ¿cómo se llama? en Francia lo que estás aspirando en el mundo de la vida cotidiana y en las discusiones etcétera etcétera dice todo esto tiene que ver con el ámbito de la tecnología si es mecánico no es mecánico si funciona no funciona dice todo tiene que ver con eso atraviesa uno el canal de la mancha llega a Inglaterra y parece que estamos en otro mundo porque todo el mundo platica en términos de si es rentable no es rentable es 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 económico no es económico si circula en el mercado no circula en el mercado no es todo otro origen de argumentación dice y cuando uno va a Alemania dice no atravesamos Alemania las fronteras y todavía uno sigue en el mundo mítico de los misterios medievales así dice no o sea son formas de argumentación que están produciendo digamos este culturalmente para poder entender poco a poco eso se ha unificado después de la segunda guerra mundial la unificación del sistema de argumentación es casi realidad por decir pero para que vean ¿no es cierto? entonces cuando Marx descubre su nuevo problema existen básicamente dos argumentaciones que se dicen a sí mismas científicas una la francesa y otra la inglesa para referirse a problemas económicos y él se da cuenta de que en ese lenguaje su descubrimiento no se puede exponer él se da cuenta que tiene que producir otro discurso científico otra concepción de ciencia ¿si se entiende compañeros esto que quiero decir? es exactamente nuestro problema ese es exactamente nuestro problema esto quiere decir que para ir más allá de la argumentación científica actual contemporánea no solamente tenemos conciencia de que tenemos que producir otro tipo de concepción de ciencia sino tenemos que saber en qué consiste ella para decir por esto nosotros afirmamos que esta ciencia todavía no es ciencia o es inferior o es hidrofizada o está comprometida o etcétera etcétera ¿si se entiende compañeros? no Marx es consciente de eso y la primera forma de elaboración científica de ese tipo de argumentos es los Grundris y por eso al principio hay una reflexión de tipo metodológico pero él pronto se da cuenta de que todavía no está madura la cosa y por eso abandona el proyecto y empieza de nuevo es decir voy a volver a empezar de nuevo ¿no? que sería la segunda redacción del capital termina la segunda redacción del capital dice no este todavía no, no no está elaborado pero ya ha acumulado mucho más material y empieza ahora quiero tener una visión de conjunto de toda mi investigación es la tercera redacción del capital ¿no? y una vez que tiene eso recién decide publicar o escribir ya para la publicación ya pasa prácticamente diez años desde que tiene conciencia de todo esto ¿si se entiende lo que estoy queriendo decir? ¿no? entonces el caso más trágico tosco torpe absurdo inclusive de una recaída del concepto de ciencia de la modernidad para poder evaluar una obra como el capital es el caso de Coletti Lucio Coletti ¿no? en la editorial de Grijalvo publicó dos tomos de Marx a Hegel se llama perdón de Hegel a Marx entonces él hace toda esta investigación para evaluar el estatuto científico de la obra de Marx ¿no? ojo trabaja Hegel un tomo le dedica a Hegel y el otro tomo le dedica a Marx ¿no? y al final llega a la conclusión de que la obra de Marx es ideológica o cualquier cosa menos científica porque el concepto de ciencia que está manejando procede de acá ¿si se entiende? pero no eran conscientes de eso o sea es un filósofo supuestamente marxista y de primer mundo ¿no? de los digamos herederos de la intelectualidad de Gramsci Togliatti etcétera etcétera o sea no estoy diciendo cualquier tonto ¿no? es un gran ideólogo digamos este de la época de Negri y compañías ¿no? a la hora de ¿cómo se llama evaluar la obra de Althusser algo similar él parte de una concepción de ciencia y de método que no procede de la obra de Marx ¿no? y por eso quiere atribuirle cosas a Marx que no están en Marx que Marx jamás va a decir y así sucesivamente pero siempre digo el problema no es teórico el problema es político el problema son las consecuencias políticas de eso porque después de o mejor detrás de Coletti se fueron muchos marxistas italianos empezando ¿no? y ¿cómo se llama? y le prestó centros dividendos propagandísticos a la derecha yo me acuerdo acababa de llegar aquí en el 88 en la revista de Octavio Paz ¿cómo se llamaba la revista de Octavio Paz? Vuelta se llamaba ¿no? ¿sí? bueno ahí ¿no? entonces un artículo Lucio Coletti entonces los marxistas ¡guau! Lucio Coletti publicado es publicado en vuelta ¿no? y como se llama Octavio Paz lo publica con segundas intenciones sabe lo que va a producir el texto ¿no? el marxismo ciencia o ideología y ahí dice es cualquier cosa profetismo lo que sea menos ciencia religión o lo que sea y argumenta y después dice yo he trabajado por eso y entonces Octavio Paz dice ven el marxismo estamos diciendo nosotros no son los marxistas en este caso Lucio Coletti que hace mucha gente ¿sí se entiende? entonces gente que digamos creía tenía este tipo de pretensión ética de justicia y demás cosas frente a este tipo de grandes autores ¡pum! como se digo el problema son las consecuencias políticas que produce asumir tal o cual tipo de compromiso teórico y o científico ¿sí se entiende? ¿no? entonces cuando conduce el bici fíjense todos los rodeos estoy diciendo lo que implica decir algo lo que está presupuesto cuando se dice algo es la naturaleza de la reflexión categorial en la reflexión conceptual normalmente no hay esto basta con que me conozca el contenido del concepto ¿no? por eso la reflexión en la categorial yo tengo que ser consciente que es aquello que está implícito yo presupuesto en el contenido de un concepto no solamente teóricamente sino en este caso digamos políticamente hablando si no soy consciente de eso entonces el uso es ingenuo de los conceptos y o ¿cómo se llama categoría? los cuales dicen el capital y hacemos la obra ¿no? y no es digamos el tomo uno del capital o los tres tomos del capital ahora decimos las cuatro redacciones ¿no? porque ahí es donde va elaborando yo cocinando va produciendo el barco categorial con el cual al final va a escribir el tomo uno del capital Michael Heinzig por ejemplo ustedes van a ver ahí en la en la introducción él dice ¿no? normalmente quien quiere estudiar el capital agarra el tomo uno ¿no? y empieza por el prólogo la introducción ¿no es cierto? capítulo uno dice el capítulo uno y el capítulo dos son los más difíciles o sea inmediatamente entran a lo más difícil es como si quisiera ser alpinista y dijera empecemos por el Everest ¿no? ser consciente de eso ¿no? entonces dice el tomo uno brinda solamente la argumentación lógica como para poder entender el contenido de los dos primeros capítulos pero después de leer el tomo uno que no se crea quien está trabajando el capital que ya entiende conceptos como salario como trabajo como capital no la comprensión cabal se da después de trabajar los tres tomos ¿no? pero el tomo dos y el tomo tres no se entiende sin el tomo uno o sea hay una unidad armónica no hay una unidad orgánica esa es la palabra hay una unidad orgánica al respecto ¿no? pero este curso tiene la pretensión de mostrar que la unidad orgánica es explícitamente desde los Grundris ¿no? que es donde se va gestando yo produciendo inclusive en los Grundris esto lo vamos a ver hay cosas que están mejor dichas que en el capital ahora es posible de que estén mejor dichas en la tercera redacción del capital a la cual le llamamos el Hauptmanuscript o el manuscrito principal ¿no? este que es lo que el máximo del siglo XX no ha no ha trabajado ¿no? que es lo que digamos vamos a detenerse un poco al final que son es el único basador completo que ha escrito Marx para los tres tomos ¿no? inicialmente iban a ser cuatro pero en el tomo tres iban a ir este dos ¿no? pero iban a ser cuatro ¿no? y eso se interpretó posteriormente como que el cuarto iba a ser la teoría de la plusvalía entonces después vamos a meternos a ese tipo de este de discusión ¿no? entonces para poder decir ¿no es cierto? ¿por qué es que la afirmación que está contenida detrás de esta afirmación que dice que el capital es una crítica ética del capitalismo ¿no? no es una afirmación moral o moralizante o ética en el sentido estándar de la palabra el capital produce su propia concepción de ética para parecer ella como ética produce entonces lo que está contenida en esa afirmación es una reflexión científica que no es la misma que este tipo de reflexión ¿si se entiende? entonces ahorita el contenido del concepto de ciencia es un contenido vacío ¿si se entiende? ¿no? no lo hemos notado de contenido ese contenido lo vamos a ir construyendo poco a poco ¿no es cierto? en la medida en que vayamos avanzando ahora lo que lo que he hecho en estas cuatro sesiones es lo que en última instancia vamos a hacer durante todo el curso ¿no? es una presentación en general ahorita de hecho una presentación general de lo que vamos a hacer en este curso en este curso es una presentación general de lo que Duceal hizo durante diez años que es una presentación general de lo que Marx hizo durante treinta años ¿si se ve? poco a poco estamos yendo en perspectiva de acrónica ¿si se entiende? no se puede ir de golpe ¿no? ¿por qué? porque la pretensión que tenemos nosotros no solamente es científica sino que es política en el sentido de que existencialmente queremos ir más allá en el capitalismo y la modernidad o sea no es una posición meramente teórica ¿si se entiende compañeros? bueno hasta aquí una pregunta porque yo terminaría oficialmente digamos esto ¿cuál es la bibliografía sobre la que mencionó que hablaba de los tipos de ciencias como mencionó la princesa en el maestro en el maestro bueno esto es producto de varias lecturas aquí y allá todo eso o sea digamos un libro específico en el cual trata eso no pero digamos en las biografías hay alusión al respecto ¿no? ¿tú haces una distinción entre la ética crítica y la ética crítica? sí bueno este sería un matiz en la obra de Dussel y de Ginkelhammer ¿no? este la obra de Dussel empieza siendo ética ¿no? para devenir crítica y la obra de Ginkelhammer empieza siendo crítica para devenir ética pero en última instancia el objetivo es el mismo ¿no? esa sería la entonces ustedes saben Dussel empieza con el proyecto de la ética ética de la edición latinoamericana pero la ética como crítica ese sería el apellido paterno y el apellido materno por decir ¿no? entonces el nombre es el del autor por decir ¿no? en el caso de Ginkelhammer vamos a hacer la crítica primero en el sentido cantiano después en el sentido popperiano y lleva hasta sus últimas consecuencias y arriba la ética ¿no? el último libro que estoy editando es una reflexión ética pero de lo más dura posible ¿no? digamos más allá inclusive de Hume por decir ¿no? pero digamos es el modo como arriba un sistema de argumentación ¿no? ¿alguna otra pregunta compañeros? ahora solamente una probadita ¿no? para que veamos de qué o en qué sentido cómo se llama la reflexión se va a complicar he estado haciendo varias ahí ya está varias ¿cómo se llama? una selección de varias posibles citas a partir de lo cual se podría ilustrar esto que estoy diciendo a ver en el concepto de trabajo ¿no? entonces la modernidad ha impuesto un concepto de trabajo ¿no? el trabajo es una actividad que como se llama se despliega en cierto tipo de condiciones entonces dice Dussel acá ¿no? por esto que del trabajo y porque es un concepto central no solamente en Marx sino digamos en la tematización nuestra entonces dice bueno cuando se hace que la pregunta dice bueno pues el obrero vende su cuerpo por dinero para el placer de otro porque este el otro en este caso como se llama el rico o el capitalista o el burgués o el dueño de los medios de producción ¿no es cierto? disfruta con el placer de la ganancia ¿no? y la crítica empieza cuando Marx empieza a decir que esto es algo similar a la prostitución ¿no? solo que el contacto no es tan directo digamos como en el caso de la prostitución porque en ambos hay lo que se vende es la corporalidad ¿no? uno como objeto de placer y el otro como fuerza de trabajo porque las dos son mercancía y son mediación para otro ¿no? el trabajador trabaja para otro ¿no? y la prostituta vende su cuerpo para otro ¿no? entonces dice si partimos desde lo que dice Marx dice quien llega a una fuente de trabajo inclusive está mal dicho quien llega a una fuente de trabajo quien llega a un espacio en el cual es posible realizar un tipo de trabajo debiera decir o mejor no debiera decir me puede dar trabajo o estoy buscando trabajo ¿no? como si él no fuese el trabajo él debiera decir yo soy el trabajo y este entonces tiene un lugar donde yo pueda realizar esta capacidad que yo tengo entonces dice Dussel dice ¿no? el trabajador no sabe que él es el trabajo y por eso no debiera preguntar si tiene trabajo tendría que decir ¿quiere comprar mi trabajo? ¿no? y cuando dice esto dice Marx el trabajo es no capital ¿no? ¿qué quiere decir el trabajo es no capital? este es el capital y este es el tipo de salida o de objetividad puesta por el capital ¿no? entonces el trabajo como actividad ¿no? es no capital porque no ha producido el capital ¿no? entonces aparece como no capital y que tiene que ser subsumido subsumido ¿no? por el capital o sea negado por el capital por eso aquí aparece realizado y la forma de la realización es primero la mercancía después de su dinero y después de su capital ¿no es cierto? para que esto como realidad pueda aparecer de modo objetivado ¿no? entonces esto existe no solamente antes del capital sino fuera del capital entonces por eso aparece como no capital ¿no? que es ¿no es cierto? ¿cómo descubre esto? Luz es el concepto del no ser si este es el ser esto es el no ser son conceptos y categorías filosóficas a partir de las cuales está descubriendo ¿no? al trabajo como no capital ¿no? que tiene que ser subsumido y o negado ¿no? al interior de lo que es el ser ¿no? categorías estrictamente filosóficas que están funcionando ustedes van a ver desde los Grundris empieza antes hasta la última redacción de El Capital dice bueno el marxismo dice no piensa desde el no ser ¿no? y Marx está pensando desde el no ser y dice Dussel ¿no? cuando Marx está pensando desde el no ser es un diálogo implícito entre Hegel y Schelling Marx está puesto desde la perspectiva de Schelling ¿no? es porque en la crítica que le hace a Hegel Schelling el cuarto Schelling está partiendo desde el más allá de la razón ¿no? el más allá de la razón acá quiere decir así como el ser un tipo de concepción que de razón ha producido este horizonte de realidad ¿no? entonces si yo parto del ser del capital el trabajo me aparece como un capital ¿no? si yo parto de la razón como el ser digamos de la modernidad el más allá de la razón y en este caso del ser me aparece como un más allá de la razón ¿no? que eso lo negaron ¿no? pero que en última instancia ese es el fundamento esto ¿no? esto es lo fundado pero para el capital y la modernidad esto aparece como fundamento por eso en la modernidad la razón es fundamental ¿no? y Marx va a ir destruyendo sistemáticamente esta argumentación o sea todo lo que no es fundamento aparece en la modernidad como fundamento y lo que en realidad es fundamento aparece excluido negado y o subsumido contenido aparece como no ser trabajo vivo ¿por qué Marx usa la metáfora de el vampiro que chupa la sangre? en la sangre es una representación metafórica está contenida lo que sea la vida entonces cuando el capital ¿no es cierto? adquiere realidad esa sería ¿no? adquiere la posibilidad de ser objetivado en la realidad adquiere realidad adquiere realidad aquí quiere decir adquiere sentido o sea vida es a partir de la subsumción de la vida de la negación de la vida del chupar de la vida ¿no? chupa sangre o sea chupa vida gracias a la vida del trabajador tiene vida no solamente el capital sino la realidad que pone el capital ¿no? lo cual implica la no vida del trabajador y en este caso de los pueblos que producen las condiciones de posibilidad para poder entregar esta vida al horizonte de la realidad que ha producido el capitalismo por eso es que este tipo de riqueza es gracias al tipo de miseria ya no solamente económica sino existencial que se va produciendo en otros pueblos o sea cada vez más embrutecidos que es la es como se llama el chupar sistemático de la vida como vida los valores relativos a la vida etcétera etcétera igual en este tipo de reflexiones y también se ve esto un poquito en las biografías esto es sobre Marklow lo que estaba descubriendo es esto como se llama lo siguiente ustedes van a ver el tipo de comparaciones que se hace la maldad humana no era tan cruel o inhumana como hoy lo es por ejemplo un caso que se relata Ernst Bloch en la guerra campesina liderada por Thomas Münzer es digamos uno de los primeros que levantamientos socialistas o comunistas en el muy buen sentido de la palabra quieren vivir todo en comunidad principios del siglo XVI en Alemania entonces las monarquías se dan cuenta de que eso es totalmente peligroso y también la jerarquía de la iglesia católica entonces se unen las monarquías y deciden exterminarlos pero así de raíz los sitian y aguantan un año pero al final se les acaba todo y van a una guerra más o menos final entonces cuando ya literal los han vencido entonces están cortando cabezas entonces hasta las mujeres pero cuando llegan a las embarazadas dicen no 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 a las embarazadas no que las respetan las dejan y así hay muchos testimonios de que inclusive el vencedor digamos el enemigo o sea desgraciado digamos el estérgico de Xuxin todavía tiene valores no digamos antes de la primera guerra mundial también durante la primera guerra mundial se puede ver eso por decir cuando se hace digamos altos en las guerras los contendientes se levantan y fuman cigarrito comparten inclusive el cigarrito ¿no? pero todo eso poco a poco se empieza a degenerar y o a deteriorar ¿por qué? porque no es solamente la vida como energía física es la vida como cualidad humana lo que se va extrayendo sistemáticamente a través de la producción capitalista al trabajador y en este caso a los pobres o a los pueblos ¿si se entiende? eso es lo que quiero decir se les va vaciando de contenido se les vacía de contenido en este caso de vida de tal modo que al final lo que queda y o lo que aparece es una mera cáscara humana por decir es el problema del contenido el contenido es el problema ¿no? y ese contenido bueno Marx le dice que dice es su materialismo o sea Marx es materialista pero no es en el mismo sentido en el cual ha sostenido el como se llama el materialismo dialéctico ¿no? es otro tipo de materialismo ahora ¿cuál es el contenido de ese tipo de este como se llama concepto? o sea aquí por ejemplo dice ¿no? se trata de un materialismo productivo nada que ver con el materialismo físico o dialéctico del materialismo dialéctico entonces dice si tienen un texto que desafía ahí tráiganmelo aunque sea una línea dice tráiganmelo ¿no? donde Marx habla del materialismo en el sentido del materialismo dialéctico eso no existe digamos parte del materialismo o del marxismo ideologizado por decir es algo que se le agrega Marx ni usa la palabra ni siquiera trata el tema y así sucesivamente que me voy saltando aquí ha habido un temita que es el problema de la cuestión rusa que para nosotros va a ser fundamental la discusión con los populistas ¿no? a quien Marx admiraba respetaba y gracias a Lenin los despreciamos ¿no? porque Marx digo Lenin le tiró durísimo a los populistas ¿no? y el marxismo fines del siglo XIX principios del siglo XX es nada sin los populistas es más los primeros marxistas duros fueron populistas ¿no? ahí es donde digamos se formaron por decir ¿no es cierto? y después de eso Lenin gracias a su cientificismo que le da duro a los populistas ¿no? hasta tiene un texto en contra de los como se llama de los populistas ¿no? entonces después del marco catedral que vamos a preparar ¿no? ¿por qué? porque el marxismo hizo una lectura de este Marx tardío ¿no? y llegó a conclusiones muy distintas de las que nosotros vamos a llegar y gracias a no conocer toda esta discusión previa ¿sí se entiende? entonces no puedo detenerme ahí ¿no? a que la pertenencia de Hegel en este tipo de lectura bueno ya hemos tratado el problema de cómo se llama ciencia porque en la ciencia el problema de la crítica es fundamental ¿no? aquí cómo se llama una una cita ¿no? y fíjense esta cita es sobre las tesis de Feuerbach que vamos a ver este volver no sobre las tesis sobre Feuerbach sino sobre el contenido implícito sobre lo que se está discutiendo ahí permanentemente a cada momento y sobre lo cual vamos a volver el marxismo del siglo XX fue materialista en el sentido en el cual Marx critica al materialismo anterior a él fíjense lo que dice la la tesis la falla fundamental de todo el materialismo precedente anterior a él decide en que sólo capta la cosa la realidad lo sensible bajo la forma de objeto o de contemplación y no como actividad humana sensible y praxis no como sujeto ¿no? esto está en la en la ideología alemana ¿cuántas veces los marxistas habrán repetido estas tesis? n veces yo me acuerdo mucha gente sabía de memoria o sea hacían digamos competencia ¿no? ¿quién se sabe las once tesis sobre sobre Feuerbach de memoria ¿no? se repetieron ¿quién se sabe? había gente que se sabía de memoria ¿no? entonces para el capitalismo ¿no? el que aparezcan los entes o las mercancías como objeto o cosa es propio de la relación sujeto-objeto es fundamental es fundamental ¿no? cuando se da este tipo de relación ¿no? la cosificación de la realidad por un lado se queda intacta y por otro lado como que no tienen mucho que ver el tipo de relación que entra al sujeto con el objeto y en una relacionalidad dialéctica el modo como el objeto influye y transforma el sujeto la relación sujeto-objeto es la primera relación de conocimiento digamos es la relación ingenua en la cual el sujeto está en frente de cualquier objeto y cree que el objeto el aparecen del objeto es o revela lo que el objeto sea ¿no? y no toman en cuenta que en absoluto ¿no es cierto? la bidireccionalidad solamente en este sentido que el sujeto es el que conoce el objeto ¿no es cierto? y nunca hace este tipo de ¿cómo se llama? este tipo de movimiento el el de la ¿cómo se llama? de la retribución y o constitución ¿no? del modo como no solamente el sujeto constituye al objeto sino el objeto también puede constituir al sujeto no no piensa o sea piensa que él está ¿cómo se llama? al margen ¿no? es como cuando digamos en el mundo de la vida cotidiana ¿no es cierto? este ¿qué se yo? vamos a salir ¿no? vamos a suponer salimos a la calle y las calles están sucias ¿no? y dice mira de la gente ahí ¿cómo es sucia las calles? ¿no? entonces se le pregunta a cualquiera si es que son cochinos por decir los de la narvarte son cochinos los de estapa son cochinos todo el mundo es cochino menos yo ¿no? o sea yo nunca me involucro en el problema ¿por qué? porque soy el sujeto lo que está fuera es el objeto ¿no? los chismos ¿sí? los marxistas ¿no? ¿no es cierto? son mis chismos las cosas que son todos menos yo yo estoy bien siempre estoy bien yo he estado bien estoy bien voy a estar bien entonces la modernidad como el sujeto en este caso primer mundo como el sujeto de la modernidad siempre están bien los que están mal los que están mal son los vecinos de la frente y así sucesivamente nunca hay una tematización de la forma de la relacionalidad ¿no? ¿cuándo aparece la tematización de la relacionalidad? cuando se asciende a la relación de conocimiento sujeto cuando se descubre que detrás del objeto siempre hay relaciones intersubjetivas o sea detrás de esto está trabajo humano ¿no? entonces ese tipo de tematización está presente es propio de la dialéctica está presente hasta en la última redacción del tomo 1 del capítulo vamos a ver clarísimo eso clarísimo entonces esto es más o menos del 44 45 46 digamos la falla fundamental de todo el materialismo precedente es decir en que sólo capta la cosa lo sensible bajo la forma de objeto o de contemplación ¿no? y piensa y cree que eso no tiene nada que ver con o sea esta mercancía ¿no? vamos a suponer que el consumidor marxista anarquista socialista es consciente ¿no? dice esto es mercancía es mercancía capitalista lo estoy comprando bueno porque necesito ahorita ¿no? pero si no no lo compraría ¿no? entonces cuando cuando consume no se da cuenta en absoluto es ingenuo en absoluto es inconsciente en absoluto del modo como el consumo de esto transforma su subjetividad o sea él piensa que él está intocado él piensa que no le va a afectar en absoluto pero no se da cuenta y para esto sirve Marx ¿no? vamos a empezar a verlo bien en los Grundreys el consumo de la mercancía capitalista por más que esté en contra del capitalismo transforma mi subjetividad y la vuelve a capitalistas aunque esté en contra del capitalismo ¿por qué? ¿no es cierto? porque todo objeto ¿no es cierto? tiene un contenido ¿no? ese contenido material no es materialista en este sentido es materialista en el sentido de lo que contiene es vida sensible sentiente sufriente está contenido en todo objeto que ha sido mediado por el trabajo y cuando yo consumo eso estoy subsumiendo en mi subjetividad ese contenido ¿no? y cuando yo subsumo mercancía capitalista yo estoy subsumiendo en mi subjetividad el contenido contenido en las mercancías capitalistas que son relaciones sociales ¿qué quiere decir relaciones sociales? ¿no es cierto? relaciones de explotación y de dominio y por eso al final devengo dominador y por eso al final estoy de acuerdo con el capital ¿no es cierto? entonces ustedes pueden ver grandes luchadores acá en México por ejemplo ¿no? del 68 han estado en la cárcel se han chupado la cárcel ¿no? consecuentes todo tipo de cosas que se al final de sus vidas ¿no? sus hijos están en el ITAM ¿no? y tienen doctorado en economía o sea en economía marxista el papá ¿no es cierto? y su hijo está aprendiendo economía neoliberal y es becado a Harvard y se siente feliz mi hijo está realizando es más hasta le paga la colegiatura ¿no? ¿cómo se puede entender eso? ¿si se entiende? ¿no? que volvemos al texto estoy diciendo los vuelos que nos vamos a dar la falla fundamental de todo el materialismo presente es decir que solo capta la cosa la estrella lo sensible bajo la forma de objeto o de contemplación como si no tuviese nada que ver conmigo o sea no me va a transformar ¿qué me va a transformar si yo tengo conciencias revolucionarias más ha ido a la cárcel ¿qué me puede señalar? nadie me puede señalar nada etcétera etcétera pero esto es poco a poco es como un cigarrito ¿no? me dicen que va a dar que enferma va a dar cárcel una cajitilla ¿qué cáncer? ¿cuál cáncer? pero es poco a poco es sistemático es lento gota a gota y así sucesivamente y al final lo cierto terminan de asesores del PAN y del PRI bien pagados y dicen es fruto de mi trabajo dicen y al principio decían cuando estudiaban en la UNAM y eran ceseacheros decían es fruto del trabajo del pueblo pero al final dicen es fruto de mi trabajo ¿no? ¿se entiende? o sea piensan que no tiene en absoluto nada que ver o sea son materialistas en el sentido en el cual están criticando a Marx y utilizan a Marx ¿qué quiere decir? ¿no es cierto? agarrando la argumentación de El Capitán se han tragado este concepto de ciencia este tipo de conocimiento la casca es esto y el contenido es esto entonces cuando hagamos la lectura por eso digo ¿no? aquí nos van a dar unos vuelos ¿no es cierto? van a decir estos tipos están en las siete fumadas concepto de los cuatro niveles de comprensión o de lectura del capital el máximo del siglo XX del primer nivel casi no pasó que es tomar al capital como si fuese un objeto la lectura literal el segundo nivel de lectura los grandes marxistas tipo Althusser y demás ¿no es cierto? le agregan ¿no es cierto? porque ya tienen un manejo de los textos ¿no es cierto? a doctrina ¿no? o sea interpretación lógicamente argumentable con sentido ¿no? pero que tiene poco o nada que ver digamos con el contenido contenido en la obra al tercer nivel jamás se ha llegado un día voy a traer nueces nueces van a ser partida ¿no? se han quedado en la descripción de la cáscara de la nuez o sea han dicho la nuez mira la nuez así la han medido la han pesado han descrito el color su forma todo eso pero no han visto que adentro hay nuez y los que han roto la nuez porque es difícil romper la nuez ¿no? y han descubierto la nuez lo han convertido en un objeto de contemplación ¿no? soy un fetiche mira han agasado la nuez que está ahí ¿no? como su trofeo yo pude soltar la nuez pero no se la han comido porque estaban altos y hielos con el contenido de este tipo de productos que ha producido la bonita mira y algunos han agasado la cáscara se han quedado con la cáscara han molido la cáscara se la han comido la cáscara los españoles cuando llegaron al mundo andino ¿no es cierto? y vieron que los originarios de estas tierras comían la papa es un tubérculo es una raíz ¿no? pero antes de que de que dé la raíz este la planta la mata de la papa da unos frutos que parecen tomates verdes no el jitomate entonces veían que los campesinos consumían la papa entonces los españoles iban y comían el fruto verde se les daba diarrea se enfermaban no sabían que había que comer lo que estaba adentro o sea que esta es la raíz ¿no es cierto? ¿el cuarto? ah con calmita con calva me he estado rompiendo la cabeza ¿cuál sería el cuarto nivel? me he estado rompiendo la cabeza ¿no? pero los que lleguen al final van a van a llegar a esto ¿no? vamos a llegar a esto entonces van a ver porque yo estoy haciendo una lectura así como hacía Marx multidimensional a varias bandas yo creo que quien mejor ha continuado la obra de Marx es Walter Benjamin entonces independientemente de mi lectura de Dussel y de Ginkielamer acerca de Marx estoy trabajando en ella estoy viendo cómo se puede desarrollar y no ustedes van a ver por eso digo mucha gente va a creer que nos estamos dando las siete fumadas acá pero está el texto el texto ahí está el texto ¿qué dice? ¿cómo han interpretado? ¿cómo estamos interpretando? ¿cómo se podría interpretar? ¿no? entonces cuando arribamos a este nivel nosotros que nos damos cuenta de que detrás del contenido de los objetos siempre hay relaciones humanas y justamente por ello porque lo que está contenido son relaciones humanas ello nos nos transforma a eso le llama Praxis Marx la falla fundamental de todo materialismo precedente es decir en que solo capta la cosa la realidad lo sensible bajo la forma de objeto o de contemplación el objeto y no se da cuenta que en la relación se dan condiciones de tal modo de que la relación con esto me transforma en mi subjetividad entonces y no como actividad humana sensible y praxis no como sujeto en el sentido de que lo que está detrás de esto y el contenido son sujetos entonces él es sujeto no cuando se comporta como relación sujeto a objeto sino cuando se comporta como relación sujeto a objeto solamente ahí se recupera su subjetividad entonces Marx dice en la capital vamos a leer bien esa cita dice la subjetividad de lo que sea el ser humano se deduce del tipo de relación que entabla el ser humano con la naturaleza eso dice así literal ahora ¿cuál es el contenido? ¿qué es aquello que está contenido ahí? lo que está contenido ahí quiere decir eso quiere decir lo siguiente si yo como ser humano me relaciono con la naturaleza como objeto mi subjetividad deviene también como objeto o sea me objetolizo o sea me deshumanizo cuando yo me relaciono con la naturaleza como sujeto mi subjetividad se subjetoliza o sea se desarrolla la capacidad que de sujeto tengo entonces me humanizo entonces ¿quién humaniza a quién? la modernidad dice que el ser humano es quien humaniza la naturaleza eso dice la modernidad ahora vamos a descubrir lo contrario ¿no? o sea no es que la naturaleza me humaniza sino que yo me humanizo en el tipo de relación que entablo con la naturaleza ¿sí se entiende? si la consigo como objeto devengo inhumano deshumanizado como objeto pero si me relaciono con ella como sujeto ¿no es cierto? este es el tipo de argumentación que se estaba discutiendo durante fines del siglo XVIII principios mediados del siglo XIX en la gran discusión relativa al romanticismo de izquierda y de derecha Marx participa de esa discusión vamos a llegar a eso ¿no? y el problema tiene que ver primero ¿qué tipo de concepción vamos a tener respecto del pasado? si positiva o negativa el romanticismo de izquierda bueno los románticos de izquierda y de derecha dicen hay que tener una visión positiva del pasado ¿no? los de derecha ¿no? quieren volver a los valores medievales en los cuales se respetaba las relaciones oligárquicas ¿no? los románticos de izquierda dicen ¿no? hay que respetar los valores del pasado pero no medievales sino anteriores a la sociedad medieval en las cuales las relaciones eran comunitarias fíjense y está contenido en ¿cómo se llama? en los grondres esa discusión ¿no? dice pero no podemos volver al pasado pero sí podemos tomar al pasado como ejemplo ¿sí se entiende? a partir del cual podamos volver a humanizar el presente ya están viviendo las consecuencias del capitalismo que está produciendo en Europa que son deshumanizantes esa es una primera discusión la segunda discusión es ahora ¿qué es la naturaleza? ¿es objeto objeto o es sujeto? ¿no? el capitalismo necesita convertir a la naturaleza en objeto concebir en objeto así ha nacido pero fíjense en el siglo XVIII está dando la discusión ¿es cierto que es objeto o es sujeto? esa discusión se va a terminar así de resolver por decir principios del siglo XX entre la primera y la segunda guerra mundial lo que es factible para el capital es que se convierta en objeto pero la discusión relativa a la naturaleza va a llegar todavía hasta la década del XX del siglo XX imagínense se hace poquito por eso hay trabajos de marxistas donde se tematiza el tipo de concepción que de naturaleza está contenida en la obra de Marx y por eso algunos dicen Marx era ecologista otros dicen Marx era pachamámico está contenida o sea que la naturaleza sea objeto no es una evidencia en sí con el cual el capitalismo durante cinco siglos se ha desarrollado falso es algo que no está todavía del todo como se llama resuelto y ese es el problema que tiene que ver con la industrialización y en última instancia fíjense el tema en el cual vamos a rematar por donde debiera empezar no solamente el socialismo sino un mundo de la vida más allá del capitalismo la respuesta que da el socialismo es por la industrialización ¿no? ahora podemos decir qué tipo de industrialización la capitalista o socialista es moderna la industrialización capitalista y o moderna quiere decir la naturaleza del sujeto es la única forma de industrialización ¿no? que había otras formas de industrialización es un poco lo que dice Düssel a partir de no es Hobsbawm como se llama este señor no es Pierre Dujen es uno de los primeros grandes historiadores de la ciencia en China inglés él dice prácticamente el 90% o más de toda la industria inglesa con el cual con la cual surge el capitalismo en Inglaterra es China Joseph Nidham así se llama el gran historiador de la ciencia china es inglés Joseph Nidham él dice prácticamente el 90% de toda la industria con la cual surge el capitalismo en Inglaterra es China o sea ya había industrialización en China y después de eso bueno lo empiezan a desarrollar pero tiene que haber una concepción de lo que es como se llama la naturaleza y esto empieza con como se llama con Newton yéndonos a la historia de la ciencia alumno de quien es Newton o sea no el sentido de que haya sido su profesor sino que tipo de tematización está detrás de él Kepler y da la casualidad de que Kepler era un gran místico que es aquello que está contenido en el más allá de la ciencia europea y que hoy parece que no tiene que ver en absoluto con la ciencia eso es lo que quiero decir más allá de Descartes ¿quién está? Newton Inglaterra Descartes a Francia ¿no? sus grandes ideólogos respecto a lo que va a ser la ciencia detrás de Descartes está Kepler perdón Galileo detrás de Newton está Kepler ¿no? y Galileo entre otras fue acusado porque era hereje hereje aquí quiere decir que se dedicaba a visticismo brujería y ese tipo de cosas ¿no? no solamente que estaba en contra de los dictámenes de la iglesia ¿sí se entiende? y eso tiene que ver ¿no es cierto? con el más allá de las razones no es casual la discusión entre el último Schelling y como se llama Marx perdón Hegel no es casual y no es casual de que Marx también participe de ese tipo de discusión no es casual que Duce lo traiga a colación y no es entonces a partir de Marx ¿no es cierto? estoy diciendo las fuentes a partir de las cuales vamos a discutir inclusive de ese tipo de planos de niveles ¿por qué? no solamente estamos en el siglo XXI sino estamos en otro horizonte histórico cultural que tiene otro universo de cosmovisión y observación ¿sí se entiende lo que quiero decir? ven ya nos estamos dando vuelos ahora aterricemos un poco ¿no? entonces solamente para mostrar hacia dónde y desde dónde hacia dónde va a conducir la reflexión y desde dónde nosotros vamos a empezar entonces aterricemos un poquito hasta aquí ¿alguna pregunta compañeros? eso de los niveles es una hipótesis que yo voy a manejar ¿no? a partir de lo cual vamos a empezar a distinguir bien en qué sentido se puede cómo se llama orientar un tipo de lectura ¿no? bueno entonces he terminado el capítulo 1 Marx y la modernidad ¿no? ahora pasamos al capítulo 2 la producción teórica y categorial de Marx entonces sería la exposición básicamente de este libro ¿no? entonces ahora voy a hacer un comentario lo más exhaustivo posible de el modo como introduce Dussel a la lectura ¿no? lo cual quiere decir que a partir de esta tarde o esta noche o mañana ¿no es cierto? y hay que empezar a leer los grundis porque vamos a ir citando ya los grundis ¿no? si qué texto se está tocando Dussel ¿no es cierto? qué está leyendo cómo está leyendo cómo lo está interpretando nosotros vamos a ir al mismo texto ¿no es cierto? y vamos a ver en qué medida tiene o no que ver con eso ¿sí? ¿no? entonces no nos vamos a tragar como una pildorita la lectura que hace Dussel ¿no es cierto? ahí vamos a agregar también varios elementos ¿está bien? bueno entonces en la presentación había dicho de que Dussel en el 77 decide trabajar Marx ¿no? y el 80 decide hacer el trabajo sistemático ¿no? al principio dice voy a trabajar Marx porque ¿cómo se llama? él no tiene formación marxista ¿no? en la ¿cómo se llama? en Argentina hasta el 74 hace poquito alguien escribió un artículo en el cual hacía rememoración a lo que había pasado hace 40 años el 76 ¿no? en el mes de marzo ¿ustedes saben qué pasó el 76 en Argentina? el golpe de Estado ¿no? de Videl ¿no es cierto? ¿quién ha recordado eso? eso es un traumático un golpe traumático eso es incomparable digamos a lo que ha pasado el 73 en Chile ¿no? o sea tres años después por decir ¿no? entonces Dussel llega aquí en el 75 en el 74 le ponen la bomba y el contexto de discusión en Argentina ¿no? filosófica no era marxista como lo era acá ¿no? el contexto de discusión en Argentina estaba bien ¿cómo se llama? impregnado de ¿cómo se llama? la tradición continental alemana ¿no? francés alemana fundamentalmente alemana ¿no? estaba en su auge y opogeo Heidegger no solamente porque como muchos de los hijos de los grandes inmigrantes eran de origen europeo ¿no? italianos alemanes ¿no? no tanto franceses españoles ¿no? no ingleses digamos antes de la segunda guerra mundial durante la segunda guerra mundial o después inclusive los pobres el sur ¿no? italianos ¿no? españoles ¿no? griegos este y muchos alemanes especialmente descendientes que de judíos van a Argentina entonces entonces a sus hijos quieren que tengan buena formación para que hagan la licenciatura los mandan a Europa vuelven de Europa ¿no? y muy bien formados entonces hay cualquier cantidad de traducción entonces lo que se publicaba en Alemania en Francia en Italia rápidamente lo pueden traducir como se llama en Argentina lo podían publicar había una muy buena política de publicaciones en como se llama en Argentina entonces podían estar digamos más o menos al tanto de que se estaba debatiendo en Europa en este caso en Alemania entonces la obra de como se llama Heidegger era lo que estaba dominando digamos el espectro de la discusión entonces el lenguaje estaba muy influenciado por el pensamiento alemán en este caso Heidegger entonces Düssel manejaba muy bien Heidegger de hecho había estudiado también a Heidegger en Alemania pero también algunos se iban a Francia volvían de Francia entonces cuando empiezan a trabajar Levinas entonces empiezan a agarrar la crítica Levinasiana a como se llama a Heidegger este y prácticamente sus fuentes porque la gente tenía ese tipo de formación y digamos Nicolai Hartmann Ernst Kassirer ¿no es cierto? este Dillte o sea todo ese tipo de formación que la manejaban muy bien entonces no manejaban no era parte de la discusión el lenguaje marxista ¿no? especialmente en el plano filosófico cuando llega aquí Düssel no es solamente otro mundo de la vida por decir sino que el contexto de la discusión es otro ¿no? entonces aquí se manejaba fuertemente el discurso marxista influido en grado sumo no solamente por el marxismo soviético por decir sino por Althusser se harán bastante Althusserianos acá y también el humanismo de la praxis ¿no? los este como se llama los de la escuela de la filosofía de la praxis Zagreb Budapest ¿no? este Cosic Petrovic Markovic ¿no? y ahí en esa línea digamos primero Sánchez Vázquez ¿no? la reflexión que hace sobre los monstruos del cuentecordio y también Bolívar y Echeverría ¿no? Duxel llega ahí en ese contexto entonces prácticamente no tiene nada que decir ¿no? y lo poco que habla de Marx no es también fundamental los pueblos de la torre la decisión populista por eso Duxel también vuelve a la discusión con el populismo ruso porque son problemas en parte existenciales en el sentido de que le han dicho eres populista en el sentido de que como se llama tu discurso es ideológico no tiene nada que ver con la ciencia no es científico ¿no es cierto? digamos le han mentado la madre ¿no? diciéndolo populista ¿no? entonces a Duxel ya que ha publicado su discurso me ha mentado la madre imagínese a un argentino decirle ¿no? entonces los egos cada quien tiene su corazoncito entonces bueno como es filósofo se pone a estudiar o sea al principio en el sentido genealógico o sea como un poco lo que decía desde los pañales de la obra de Marx ¿no es cierto? y hasta que llegan a los grunden y se dan cuenta que la cosa está bien madura y empieza a descubrir o empieza a hacer grandes descubrimientos a partir de los cuales no solamente puede reafirmar de otro modo su argumentación sino que puede ¿cómo se llama? interpelar al tipo de crítica que se le ha hecho ¿ustedes han visto la discusión que hay en el YouTube algunos de estos videos entre Adela Cortina y Dussel ¿han visto? bueno ahí Dussel está chavito ¿no ve? y al principio como así hablaba Dussel ¿no? entonces cuando yo llegué la discusión marxista digamos acá era una discusión bien ¿cómo puedo decir? bien elegante bien bien de cuates bien políticamente correcta o sea bien ¿no? yo creo que el compañero bueno hay un puntito en el cual tal vez se podría ¿no? entonces así digamos bien bien tranquilo o sea no era un enfrentamiento así alguna gente dice que al principio era así digamos 70 ¿no? pero cuando yo llegué no era así ¿no? entonces ustedes pueden imaginar ¿no? esa discusión entre Dussel y Adela Cortina es mediados de los 90 a ser 94 95 a ser digamos 96 ¿no? si yo lo conocía a Dussel en el 88 y era entonces yo me imagino el tipo de discusión que tuvo con ¿cómo se llama? con los marxistas de acá ¿no? entonces Dussel llegó y discutía así porque él tiene la escuela europea alemana en este caso y así se discute y no es que digamos esté mentiendo esté mentando a la madre ¿no? sino que es parte de la discusión después de eso bueno se supone que en la discusión ya este nada más o sea no es no es que eres el enemigo hay que colgarte te voy a no seduchar no, no entonces él discute así se sientan aquí agredidos por decir ahí tengo el texto este de ortodoxia y ortopraxis no sé si estará colgado en los en el en la página de Dussel es un texto producto de una discusión con Carlos Pereira ¿no? entonces ahí el tema central giraba porque la filosofía de la praxis digamos de Sánchez Bazzi y de Marx era la filosofía para hacer una distinción más o menos con sentido Dussel hace una reflexión en torno de la ortopraxis y la ortodoxia porque no se van separados sino de la mano hay una interrelación toda eso bueno mucha gente recuerda esta discusión y los mexicanos del lado mexicano cuando se recordaba estoy hablando de 89 90 más o menos recordaban la intervención de Dussel lo primero que hacían ¡ay! ¡ay! ese tipo ¿cómo habla? no, no, no entonces todo eso había que fundamentarlo ¿no? ¿y nada como para hacer comentar es que si bien Dussel no es él mismo ha reconocido que no hace una lectura a profundidad de Marx antes de llegar a México tampoco desconocía Marx ¿no? incluso la bomba de 73 se le acusa de ser un marxista ¿no? de un marxismo de quien ¿no? también porque parecía ser que sí como que no que no lo conoce que sí pero en realidad desde el 65 más o menos ya está citando la marxia en animal de un porque ha revisado su reporte de los dos textos del 65 todavía en Francia me parece en unos congresos donde empiezan a dialogar un poco con el pensamiento de Semica ¿entiendes? y empezaban de la perspectiva de San Tres ¿no? y con esa niña como que va la la criticando aunque después va a ser toda una organización muy compleja cuando llegan a México ¿no? Sí Dussel es como Aristóteles ¿no? o como Hegel es un enciclopédico ¿no? y antes especialmente antes una capacidad de lectura impresionante ¿no? entonces digamos para hablar qué sé yo del valor por decir ¿no? para hablar del valor fácilmente estaba citando 20, 30, 40, 50 textos ¿no? y que se los había leído una máquina de elaborar libros por decir ¿no? en ese sentido digamos sí, sí tenía digamos visión de Marx todo tipo de cosas pero digamos no en profundidad digamos como va a tenerlo acá ¿no? es digamos un poco para y en general digamos ahorita hablar de Marx es algo así como este parte de la cultura ¿no? ¿quién no habla de Marx? el capital claro hasta lo tengo por decir digamos pero digamos haber leído trabajado en profundidad no, no, no entonces el 80 decide trabajar en profundidad y este libro es del 85 o sea cinco años después ¿no? entonces lo que está dicho está sopesado por decir y por eso en parte digamos se sostiene ¿no? entonces en la bibliografía que he puesto que hemos puesto en la página está el libro de Román Rostolsky ¿no? que es hasta ahora sigue siendo un texto fundamental cuando uno quiere trabajar a profundidad este los grumbres ¿no? los grumbres tienen su propia especificidad no es un mero antecedente de lo que sea el capital ¿no? sino que a la luz de los grumbres muchas cosas del capital se pueden entender inclusive de mejor modo porque está mejor argumentado algunas cosas y en el capital hay muchas cosas que él da digamos por supuesto ya no vuelve sobre eso ¿no? es un poco lo que le pasa muchas veces a Dusser cuando va especialmente a escenarios nuevos ¿no? entonces digamos para decir lo que sea la ética él no se va a poner bueno voy a explicar qué es la ética ¿no? y digamos un curso de dos horas no dice dos, tres, cuatro palabras dice ahí está mi obra puede leer lo da por supuesto ¿no? entonces Marx también hace en el capital eso ¿no? entonces muchas cosas están prácticamente dadas por supuesto ¿y dónde está? pues está en digamos en los trabajos precedentes ¿no? en ese sentido digamos eso no es cualquier texto los grumbres ¿no? por eso lo que le ponen así como subtítulo elementos fundamentales no es nada casual ¿no? entonces cinco años después empieza con las palabras preliminares dice a cualquiera que quiere introducirse a Marx estoy en la página 11 en el segundo párrafo más o menos a la mitad dice lo que primero hacen ¿no? bueno voy a decir una barbaridad pero con conciencia ojo con conciencia cuando los modernos o la burguesía moderna está surgiendo están haciendo respecto de la intelectualidad medieval los burgueses son nacos pero en el sentido literal de la palabra en todo sentido son nacos y se dan cuenta ellos saben eso pero justamente porque se dan cuenta se ponen a estudiar en serio y al final devienen produciendo un propio pensamiento se han se han se han sofisticado todo eso entonces lo que para la primera burguesía significaron los intelectuales medievales para la primera izquierda han significado o significan los intelectuales de la burguesía si se entiende lo que quiero decir lo que quiero decir es que la izquierda cuando quisieron ponerse estudiar pensamiento moderno o digamos eurocéntrico capitalista o burgués inclusive a Marx se comportaban como nacos o sea no saben estudiar es lo que quiero decir como no saben estudiar y uno tiene impaciencia y hay las reuniones del partido del sindicato del barrio todos los fines de semana todo eso uno quiere participar o sea hay la desesperación es como esto implica mucho trabajo mucho esfuerzo y no hay tiempo para eso y hay que salir a las marchas a la acción a las reuniones entonces uno toma lo que está a la mano son los manuales entonces en general la juventud de ahora que dice ser crítica y de izquierda cuando se enfrenta a los grandes pensadores nuestros ¿no? se enfrentan como nacos en el conocimiento o sea no saben cómo y al no saber cómo me voy directamente al manual es por ahí digamos ¿no? vas a discutir el capital sí vamos a discutir el capital ¿no? en la casa leen lire el capital o sea el manual de Althusser para leer el capital o para Marx ¿no? pero a la discusión que llevan el tomo uno del capital como si hubiesen leído ¿sí se entiende? o sea hacemos trampa ¿no? entonces dicen lo que les acontece es que se enfrentan a manuales como los de Pulitzer Hartnick Althusser que han cumplido una gran función que en realidad lo que hacen es conducir a ciertas interpretaciones del pensar de Marx pero no a Marx mismo el problema es Marx mismo y en la introducción que van a leer de Heinrich dice igual no el problema es Marx hay que volver a Marx si vamos a hablar de Marx es de Marx en eso consiste el pensamiento riguroso y serio ¿no? pero como es un pensador pesado duro o sea de los grandes pensadores no por casualidad la Academia de Ciencias Brandenburguesa de Alemania ¿no? que es la que edita solamente obras científicas por eso la edición crítica de obras científicas con criterio científico ha decidido hacer las obras completas de Marx y Engels de modo científico ¿no? ¿por qué? es un gran pensador independientemente de que sea de izquierda derecha de arriba de abajo del centro de adentro es un gran pensador es un clásico eso quiere decir ¿no? como es un gran pensador yo no puedo relacionarme con él como si fuese cualquier pensador ¿sí se entiende? cuando la pretensión es seria ¿no? entonces trata Marx mismo ahora el problema es como entonces para eso se necesita ya no un manual en esta obra intentamos para el que quiere entrarle a Marx mismo porque no todo el mundo quiere entrarle a Marx mismo ¿no? es un poco lo que decía hay varias concepciones de crítica no hay una sola pero para quien quiere ser un crítico a nivel radical un ejemplo de eso es Marx ¿no? una puerta en esta obra intentamos para el que quiere entrarle a Marx mismo una puerta directa al momento esencial de su producción teórica y decimos esencial en el sentido de que en los grundis el lector no advertido será conducido por Marx mismo por su propia mano de pedagogo a sus grandes descubrimientos porque ahí realmente empiezan los grandes descubrimientos de Marx empieza la argumentación ¿no? empieza la argumentación ya sabemos ¿no? lo había dicho Marx sabe entre 1843-44 y 1856 porque esto empieza en 57 ya saben que para poder exponer su crítica al capital necesita un concepto distinto de ciencia no puede partir de esto Marx es perfectamente consciente se pasa lo mismo con la filosofía la filosofía o la fundamentación última que produce el capital ¿no? Marx sabe que no puede partir ni de esta concepción de ciencia ni de esta concepción de filosofía él sabe ¿no? y cuando sabe eso él sabe que tiene que producir otra concepción de filosofía y de ciencia ¿no? a eso Marx le va a llamar ciencia en los tiempitos de Marx hasta Hegel ¿no? y todavía hasta el tiempo de Marx se decía que la ciencia de las ciencias era la filosofía ¿no? y a las ciencias naturales y sociales ahora diríamos así ¿no? no les hacía ningún problema que existiera la filosofía como ciencia es el caso de ¿cómo se llama? ¿no? porque ahí es donde se cocinaban o producían los conceptos más abstractos con los cuales era posible hacer ciencia empírica ya sea natural y o social ¿si se entienden? no se hacía ningún problema ¿no? entonces a de cien mediados fines del siglo XIX y especialmente en el siglo XX empieza el proceso de emancipación de la ciencia natural y la ciencia social de la filosofía la cual se va a llegar a convertir inclusive en mera ideología ¿no? pero en el tiempito de Marx no ¿no? la filosofía es una forma de ciencia pero Marx les reconoce a la ciencia burguesa el estatuto de ciencia les reconoce pero no está diciendo que ese sea el concepto de ciencia del cual él vaya a partir él necesita otra concepción de ciencia en ese sentido lo que intenta es una función de el carácter positivo y o crítico de la filosofía de la cual él procede y el carácter óptimo de la concepción de ciencia que ha producido como se llama la burguesía ¿no? entonces va a ser un intento de fusión ¿no? y lo que se llama en el marxismo estándar el pasaje de la filosofía o la ideología ¿no? en Marx a la ciencia ¿no? en términos cotidianos se podría decir es el pasaje de la reflexión a la empiria o a la demostración empírica y o científica ¿no? entonces por eso dicen al principio Marx hacía filosofía y después de eso hace ciencia ¿por qué? porque no capital está manejando ya datos cuantitativos ¿no? Marx no es ingenuo cuando él sabe que antes de hablar de lo que sea empíricamente cuantitativo de lo que hay que hablar es de lo cual cuantitativo la primera determinación del conocimiento es lo cuantitativo con lo cual se denota bien sentido a lo que aparece cuantitativamente en la realidad de lo cual ya es totalmente ingenuo el cientista empírico en cambio Marx no por eso es que lo fundamental ¿no es cierto? en la tematización es relativa a los contenidos de los conceptos que son cuantitativos con los cuales se va a poder hacer uso empírico y bien cuantitativo de no solamente los datos que contienen en la realidad sino del modo como se les va a dotar de sentido a los datos empíricos que aparecen en la realidad ¿si se entiende? si en ese sentido hay como una fusión pero desde este tipo de horizonte a eso Marx le va a llamar como se llama esta ciencia ¿no? no es filosofía secas pero tampoco es este tipo de ciencias secas ¿no? lo cual todavía aparece en parte en la concepción de ciencia con la cual surge la economía política clásica ¿no? su universo de discusión es el contexto de la economía política no es el contexto de la economía hoy que ya no tiene contenido político había hablado al principio de eso ¿si se entiende? entonces por ello es que ¿no es cierto? en este tipo de tematización de lo que se trata es de hacer explícito esto que está contenido en el modo como no solamente Marx sino también en este caso van avanzando en la reflexión ¿no? de lo cual nosotros tenemos que ser conscientes ¿por qué tenemos que ser conscientes? ¿se acuerdan? en el segundo tomo de la ética de la liberación Düssel habla de la posibilidad de una revolución en filosofía ¿no? que dice la cuarta edad de la filosofía ahora va a ser artropológica ¿no? y a eso le dice postmoderna ¿no? y ahora le dice transmoderna ¿no? ahora cuál ahora el ser humano es el problema etcétera etcétera que se habla de una cuerda una revolución en filosofía ¿no? Duce el avanzado al respecto ¿no? pero en nuestra opinión todavía no se ha terminado de realizar eso nosotros tenemos que continuar eso y para poder continuar eso nosotros tenemos que ser conscientes de ese problema ¿sí se entiende? ¿por qué? porque otra vez vuelvo a decir ¿no es cierto? el interlocutor inmediatamente que tenemos nosotros en frente a nuestro no es solamente el socialismo ahora es la modernidad ¿no? Duce no empezó así arribó a ese problema ahora nosotros estamos empezando con ese problema fíjense ¿no? o sea nuestro problema ya no es el capitalismo o el socialismo nuestro problema es la modernidad ¿no? y la modernidad ha producido su concepción de ciencia y de filosofía ¿no es cierto? ahora nosotros tenemos que saber que para que nuestra argumentación sea posible necesitamos producir otro tipo de argumentación científica y o filosófica con el cual sea inteligible la dimensión de realidad que estamos descubriendo ¿sí se entiende? ¿no? o sea tenemos que ser conscientes de eso si algo aprendemos de la filosofía es que no se puede hacer descubrimientos de modo inconsciente eso no funciona eso no sirve tiene que ser consciente cuando es consciente quiere decir que hay capacidad de reflexividad entonces puede avanzar en la solución de los problemas de lo contrario es imposible es como el gran descubridor que es incapaz de demostrar cómo ha descubierto algo eso no sirve para la ciencia ¿no? sirve para la ciencia cuando es capaz de descubrir cómo es que ha descubierto algo ¿sí se entiende? la experiencia estoy en el tercer párrafo a la mitad de muchos años con mis alumnos me ha mostrado la ventaja de los grundis los grundis es la mejor entrada a la obra madura de Marx en ellos en los grundis Marx descubre por primera vez explícitamente la esencia de su pensar teórico ¿no? son categorías hasta el final que utiliza que provienen de la filosofía hegeliana ¿no? apariencia apariencia y esencia son conceptos ¿no? dice Nicolás la realidad está expuesta ella tal cual es ella no se oculta no se vela dice ¿no? está expuesta lo que pasa es que nunca nosotros nos relacionamos con la realidad de modo desnudo nunca ¿no? sino que nos relacionamos con la realidad con conceptos y categorías con ideologías con creencias con intencionalidad con teología con cosmovisión con todo eso nosotros nos relacionamos con la realidad eso es aquello que le da un tipo de sentido al tipo de relación que tenemos con la realidad por eso que no vemos toda la realidad vemos una parte de la realidad es más esa parte de la realidad siempre la vemos ya de modo interpretado eso hace ¿no es cierto? que en la realidad ella aparezca aparezca ¿no? como con cierto tipo de sentidos por eso la realidad tiene su forma de aparecer pero junto con su forma de aparecer tiene su forma de ser ¿no? entonces lo que normalmente captamos y con lo que normalmente nos quedamos en el mundo de la vida cotidiana es con el aparecer nos quedamos con las apariencias no es culpa de la apariencia es culpa nuestra quedarnos solamente en el ámbito de la apariencia para eso tenemos que ser ciencia para remontarnos al ámbito de la esencia el cual explica en última instancia el sentido de la apariencia o sea hacemos ciencia no para desechar a la apariencia sino para entender el sentido real de los apareceros pero gracias a la explicación de esto ¿no? este la próxima vamos a ver cómo es que la cosa no se detiene acá ¿no? sino que la cosa continúa porque gracias a qué nos relacionamos con el ámbito de las esencias y o de las esencialidades esa va a ser una discusión a fondo con el concepto de ciencia en Marx en Düssel en Hinkgelammer en este sabio yo voy a poder soltar todas las hipótesis para ver en qué medida funcionan ellas ¿no es cierto? y en qué medida podemos ir más allá para ir descubriendo cómo se llaman los problemas nos hemos pasado cinco minutitos entonces ya hemos vuelto de nuevo al ritmo de trabajo entonces en la siguiente sesión ya continuamos haciendo marchar a las ruedas del tren porque nos hemos detenido un poquito ¿no es? bueno nos vemos el próximo aplausos